¡Suscríbete al canal! Sabes que esos son unos 3.000 kilómetros, seis meses enteros a pie. ¿Quieres morirte por ahí o algo? Sonríe. Genial. ¿Has acabado? Además es fácil perderse. ¿Dónde estamos? Dejarse sin agua, sin comida. No hay que tener mala suerte para morir por ahí. Te iré dejando cubos de agua por el camino. ¿Estás seguro? Cien por cien. ¡Chica de los camellos! ¡Marchaos! ¡Marchaos! Estoy muy sola. Todos lo estamos. ¡Marchaos! 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 Gracias.